Me acompaña Malvina Vilte, conciliaria del Consejo Superior, representante de los trabajadores no docentes. Hola Patricia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Malvi, hace poco se presentó en el Consejo Superior un proyecto que busca regular la promoción y el ascenso de los trabajadores no docentes. ¿Me explicas un poquito en qué consiste eso? Sí, así es. En la sesión pasada del Consejo Superior, todos los conciliarios no docentes hemos presentado el proyecto que reglamentaría todo el procedimiento para el ascenso en las categorías de los no docentes. Esto desde el año pasado ya hemos presentado en nuestra paritaria particular la intención de hacerlo. Ya venimos trabajando hace dos años en el proyecto. El problema que teníamos es que no teníamos el presupuesto para llevarlo adelante. Y gracias al trabajo y al esfuerzo de esta gestión, este año en la primera sesión donde se aprobó el presupuesto anual para la universidad, se destinaron 8 millones de pesos para todo lo que sería el procedimiento de ascenso en las categorías de los no docentes. Así que como eso está contemplado en el convenio colectivo, pero necesita su reglamentación particular. Bien. ¿Por qué es necesario, digamos, esta reglamentación? ¿Por qué es necesario? Es necesario, en primer lugar, porque está contemplado de una manera genérica en el convenio colectivo. De ahí cada universidad, como tiene sus particularidades, tiene que, en primer lugar, determinar la necesidad de la institución. Después, determinar todo el procedimiento, por supuesto, de acuerdo al convenio colectivo y la ley de procedimientos administrativos, de cómo se llevaría adelante eso. Y segundo, tenemos que recomponer lo que sería la pirámide. Nuestro estamento, para explicarle a la gente, nuestro estamento está organizado en una forma piramidal, donde en la cúspide tenemos la categoría 1 y así para abajo hasta la base, hasta la categoría 7. Digamos, así debería ser. Así debería ser. Digamos, cada no docente ocupa un casillero, digamos, en la pirámide, de acuerdo a la función que desempeña. Y, por supuesto, cada categoría también tiene su sueldo diferenciado, por supuesto. A medida que se van acrecentando las responsabilidades, también acrecenta el sueldo. ¿Cuál es la situación actual, digamos? Bueno, la situación actual estuvo bastante complicada porque desde la firma del convenio colectivo, que fue en el año 2006, nunca hubo un concurso de ascenso. En base a este convenio, nunca en la universidad hubo un concurso de ascenso, por lo tanto, por supuesto, no estaba reglamentado. Entonces, ¿qué sucedió? En la práctica, esta pirámide, con la que graficábamos recién, ha quedado muy achatada, donde casi todos los ingresos o casi todas las personas han quedado en categorías muy bajas. Entonces, esta es una pirámide achatada. ¿Y cómo se traduce en la práctica? En la práctica tenemos trabajadores cumpliendo las funciones de responsabilidad, pero sin un reconocimiento en su carrera, no docente. Pero, además, no solamente esto es un perjuicio para el trabajador, sino para la misma institución que se ve con una planta que no está jerarquizada. Venimos de un proceso en la universidad de recomposición de todos los procedimientos, tanto laborales como institucionales. Y, bueno, en ese marco, en ese marco de regularización de todo lo que es la universidad, se ha determinado que también ahora le toca la jerarquización a la planta no docente. ¿Cuántos trabajadores no docentes tienen la UNLAR? Actualmente son 415, más o menos, y después de la toma éramos 366. ¿Cuál era el problema? Que tenemos la sede capital y toda la sede del interior con esa planta, que era extremadamente pobre, porque éramos muy pocos trabajadores para tantas funciones que tiene la universidad. O sea, le contemos a la gente, la universidad del empleado no docente se dedica desde la limpieza, el mantenimiento de la universidad, toda la gestión administrativa, la realización de proyectos, las direcciones de áreas, la parte académica, la parte de elaboración de los productos. Por ejemplo, en el vivero tenemos la planta del Zenit, el hospital. Es muchísima. Es muy grande. Es muy grande la institución para tan poco plantel de trabajadores. Entonces, era necesario, en primer lugar, el ingreso y la regularización de los trabajadores. Regularización, digo, porque después de la toma, había muchísimos trabajadores que estaban en forma precarizada. Tenían contratos precarizados como monotributistas, tenían designaciones docentes cuando no lo eran, eran becados, entonces, y hacían el trabajo de uno docente. Lo que hizo esta universidad fue, en primer lugar, regularizar su situación, ponerlos bajo convenio, que es lo que corresponde, o sea, que los regule el convenio colectivo. Y después, bueno, ahora nos toca la parte de la categorización de esos trabajadores. ¿Cómo pensás, Malvinia, que esto va a influir en los trabajadores, en el desempeño? Porque, ya dijimos, es una universidad grande, las tareas son muchas. ¿Cómo va a influir en el trabajador particularmente este nuevo proceso? Sí, creo que va a influir de una manera muy positiva, no solamente para el trabajador, sino para la universidad, para la institución. Porque siempre decimos, el no docente tiene una carrera. Es una carrera no docente, no somos meros trabajadores que venimos, cumplimos un horario y nos volvemos a nuestra casa y cobramos un sueldo. Este es un trabajo muy particular, donde hay una dedicación, además de lo laboral, una entrega a la universidad. El trabajador no docente siempre se está capacitando, porque además así lo merece esta institución, que es una casa de altos estudios. Entonces, siempre se está capacitando, siempre está aprendiendo y poniéndose a la altura de las circunstancias con el plantel docente y los estudiantes. Así fue que, a partir del año pasado, la Secretaría de Asuntos No Docentes implementó todo un plan de capacitación. Hubo distintos cursos de distintas áreas, cursos, digamos, donde eran muy específicos para cada área, de manera tal que se vayan capacitando los trabajadores para lo que se venía, que era el concurso de ascenso. También debo decir que esta universidad lanzó, el año pasado, sí, la carrera de la licenciatura en gestión universitaria. Es una carrera de grado, una carrera universitaria, donde específicamente todo su eje, digamos, de estudio es el rol que se desempeña dentro de la universidad. Así que esto, volviendo a tu pregunta, impacta de una manera muy positiva en el plantel no docente, porque hay más ganas de capacitarse, es necesaria la capacitación y, por supuesto, esto repercute en la institución y de una manera positiva, tanto para los docentes como los alumnos. Bien. Ya como para exerrarme la última pregunta. Vos, además, digamos, de ser conciliaria, tenés una gran participación, una fuerte participación dentro del gremio de los no docentes. ¿Cómo ves, digamos, el desarrollo que ha estado teniendo en materia de reivindicación de derechos la UNLAR en relación a las otras universidades, digamos, en el diálogo a nivel nacional que ustedes tienen, ¿cómo evalúan este desarrollo del último tiempo? Mira, lo que nosotros hemos desarrollado con esta gestión en tres años, cuatro años de lo que es el periodo democrático, que le llamamos nosotros, las otras universidades lo han hecho en muchísimos años, más de diez años. Lo que a otras universidades le ha llevado más de diez años, nosotros lo hicimos en menos de tres años. Fue, digamos, como un curso intensivo de ganar conquistas laborales en la parte, digamos, gremial. En primer lugar, porque así debía ser, porque después de la toma, la universidad se comprometió en la reivindicación de los derechos laborales, se constituyeron las paritarias y a partir de ahí, todo lo que se logró fue una conquista para los trabajadores. En primer lugar, funciones reales, porque antes no teníamos el cumplimiento efectivo de nuestras funciones, porque muchos de los que éramos opositores no podíamos, digamos, tener una función real dentro de la universidad. Reconocimiento de derechos que incluso ahora recién se están plasmando en los convenios colectivos, en el convenio colectivo, como ampliación de licencias de maternidad, por paternidad. Se avanzó con las capacitaciones, bueno, ahora con el concurso de ascenso, se elevaron el monto del pago de las horas extra, se regularizó todos los trabajadores precarizados, o sea, todo lo que llevo muchos años quizás en otra universidad, esta universidad se vio en la obligación de hacerlo en muy poco tiempo, la verdad que fue un proceso muy positivo también para nosotros. Bueno, y esta sí es la última. ¿Cómo sigue ahora el proceso? Este proyecto de ascenso que ingresó en el Consejo Superior ahora va a ser tratado por una comisión ad hoc que lo propuso el rector para que distintas áreas de las secretarías de rectorado pudieran tomar intervención y hacer aportes, porque nuestro proyecto, digamos, está contemplado todo el procedimiento de cómo sería el llamado, cómo sería el tribunal, cómo sería el puntaje, cómo serían los exámenes, todo. Entonces, y a partir de ahí, en esta comisión ad hoc, las secretarías de rectorado también van a hacer sus aportes desde una mirada, desde, digamos, desde el rector. Entonces, ese sería el próximo paso, la reunión de la comisión ad hoc. Lo que resulte de esa comisión pasará a la comisión de interpretación y reglamento del Consejo Superior y luego en la próxima sesión, si el cuerpo nos acompaña con su voto, que creo que sí, va a quedar aprobado ya el reglamento para concurso de ascenso. Bueno, Malvin, muchas gracias por venir a compartir este ratito con nosotros. Yo me despido, voy a un corte y vuelvo con el último bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!